Hace 4.500 millones de años, un rincón del universo presenció una descomunal sesión de fuegos artificiales. Una estrella enorme, aunque efímera, explotó como una supernova. La onda expansiva pudo haber provocado el colapso gravitacional de la nube que formaba el Sol. Poco después de la formación del Sol, orbitaba a su alrededor una gran cantidad de materia. Eran elementos microscópicos, partículas de hielo, polvo... No difería demasiado de lo que uno puede encontrarse en una secadora. Todo comenzó a unirse en pequeños grupos. Y después, algunos trozos comenzaron a parecer arena. En su mayor parte, trocitos de silicato, que siguieron uniéndose hasta formar pequeñas rocas y piscinas. Las rocas crecieron, al igual que la fuerza de las colisiones. Cuando dos objetos chocaban, la gravedad los mantenía unidos. La Tierra se formó a partir de numerosas colisiones. Sin embargo, serían necesarios muchos más impactos para que el planeta alcanzase su tamaño actual. Algunos de los objetos que se estrellaban contra la Tierra tenían un diámetro de unos 500 kilómetros. La fuerza de semejante impacto, a una velocidad elevada, creaba una gran cantidad de calor. La Tierra comenzó a calentarse desde dentro. El hierro y el níquel se fundieron desplazándose hasta el núcleo, provocando un calor similar al de un horno gigante. La masa rocosa del exterior, o magma, se fundió por completo en un océano de lava. El planeta era una hoguera que flotaba en el espacio. Literalmente, un infierno en la Tierra. Los impactos más fuertes podrían haber esterilizado el planeta. El vapor y el calor en la superficie alcanzaron niveles superiores a la temperatura de esterilización. La formación del núcleo terrestre, que algunos denominan la gran catástrofe de hierro, sucedió durante los primeros 40 millones de años de existencia del planeta. Y tuvo profundas consecuencias en nuestro futuro. Dentro del núcleo, el movimiento rotatorio de la bola de hierro fundido, creó un importante campo magnético. Así surgieron las condiciones que hicieron habitable el planeta. El hundimiento del hierro creó un núcleo sólido en su centro, que a la larga provocaría la aparición de un campo magnético protector alrededor de la Tierra. Sin este campo magnético, la Tierra sería un desierto sin aire, carente de vida. Conjuntos de materia provenientes del Sol pasan junto a la Tierra a más de un millón y medio de kilómetros por hora, y podrían erosionar la atmósfera en unos millones de años. Sin embargo, el campo magnético desvía el viento solar, protegiendo nuestro aire. Aún a pesar del campo magnético, la violencia y el caos siguieron asolando nuestro planeta. Sobre su núcleo de hierro, el manto rocoso se fundía, formando volcanes que se alzaban hasta la superficie, escupiendo gases nocivos y lava. Y siguieron produciéndose colisiones. Uno de esos impactos cambiaría para siempre el curso de la historia de la Tierra y el destino de la humanidad.